Adiós a los pases de toda la vida de StumbleGuys Ya que ahora han metido un nuevo pase con más de 100 niveles 100 recompensas distintas como esta skin de aquí o incluso el nuevo emote del dado Y ya por fin el pase no valdrá gemas sino que valdrá una nueva moneda Así que antes de nada deciros que voy a estar sorteando al igual que todos los meses 5 pases de estos nuevos Entre los que hayáis dejado vuestro like en este vídeo Me comentéis vuestro nombre de Stumble en los comentarios Y tengáis mi código JohnBTC en la tienda de Stumble ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en la beta cerrada 0.68 Y ya ha salido el nuevo pase El nuevo pase que va a revolucionar el juego Un nuevo pase que no va a ser como los anteriores de 20 o 30 niveles Sino que va a ser de 100 niveles Así que con todas estas nuevas skins que tenemos conseguidas Me voy a equipar esta de aquí que es la que dan en este nuevo pase A la vez que muchas otras skins que os van a estar dando en estos próximos días cuando salga El día que salga el pase tendréis un vídeo dando los ganadores Así que no olvides participar poniendo mi código JohnBTC en la tienda Y bueno me imagino que todas las nuevas skins de la nueva actualización Como este Mister Stumble Calvito Ya las habréis visto y me imagino que también el nuevo emote especial del dado también lo habréis visto Aproximamente os traeré vídeo enseñando trucos y un montón de cosas De esta nueva actualización Pero hoy os quería traer el nuevo pase Y es que como veis lo tenemos por aquí Desde el inicio Mira todos los niveles que tenemos Y todas las skins que va a traer este pase Aparte de gemas de emote del dado De skin de un búho Y muchísima más Así que para activarlo si que va a valer gemas como siempre al menos de que no quieras desbloquearlo Nosotros los vamos a desbloquear con la oferta deluxe Que nos da por 1200 gemas Más algo de dinero creo que nos daría lo que vendría siendo 30 niveles Primero lo compramos normal Tenemos que ir a la tienda Vamos a la tienda y recargamos gemas Totalmente gratis Gracias a mi código JohnBTC ya tenemos 15.000 gemas Y ahora si que si podemos activar el pase Así que lo vamos a comprar desde aquí 1200 gemas Ahora entiendo gente lo que hay que hacer es comprar estrellas Pero de normal tendrías que activar el pase por 1200 gemas Y luego hay otra oferta que se llama oferta deluxe Y es que si activáis el pase con esta oferta deluxe valdrá Las 1200 gemas habituales Más creo que unos 3 dólares Porque te da 30 niveles de los 100 que tendríamos Como veis nosotros ya hemos desbloqueado bastantes Y con estas estrellitas de aquí Te puede ir desbloqueando el pase Estas estrellas valen gemas Por lo tanto con las gemas que hemos recargado Vamos a comprar los 79 niveles Que nos faltan hasta el nivel 100 2300 En total vale 3000 Y mirad como veis ¡Lol! Acabo de desbloquear el pase al máximo chicos Desbloqueamos el nuevo pase al máximo Con todas las recompensas Y ahora solo nos queda salirnos Entrar y reclamarlas uno a una Pues chavales que he desbloqueado Lo que vendría siendo el nuevo emote Y las nuevas skins las vamos a estar desbloqueando ahora Porque ya he comprado el pase hasta el máximo Vamos a coger esto por aquí Le damos a reclamar Y nos dan ya esto Es que que locura No estoy acostumbrado a ver el pase así Que se consiga con moneditas Con una estrella Es algo raro Y ojito que esto es una ruleta Pensé que era la skin del panda directamente Pero no Es una ruleta Así que vamos a ver que nos tocan la ruleta Y las que veo Porque me da igual esta ruleta Continuamos con otro emote Y es que realmente Yo no sé si sigue habiendo 30 niveles A ver Aquí tenemos la primera página La segunda página de recompensas del pase La tercera página La cuarta La quinta La sexta Y la séptima Pero sí Tenemos todo Tenemos todo Creo Tenemos todo desbloqueado Vale pues vamos a continuar Primera skin legendaria La reclamamos Y ya tenemos aquí La nueva skin del maguito Con una espada flotante Que locura Continuamos Con este gesto Inusual Que no es el emote del dado El emote del dado Ya lo he reclamado yo Fuera de cámara Si ahora lo estaremos probando Y también tenemos por aquí Más ruletas Que las esquipeamos Y así es como van a ser Los pases De ahora en adelante Se están escuchando Todas las ruletas a la vez Perdonadme chicos Pero es que estoy muy emocionado Y estoy canjeando toda la vez Y no puedes canjear directamente Las recompensas Sin haber canjeado primero Los otros mini premios Es decir Obviamente A ver Todo el mundo los canjea Pero por si acaso Es para que no te dejes Algún premio sin canjear Te obligan a que canjees todos Para que luego puedas canjear La última recompensa Que como esta Que son 100 gemas Que es el premio mayor Ahora para desbloquear Esta skin de aquí Del búho Tenemos que ir reclamando Esto tenemos que ir reclamando Ahora por ejemplo El siguiente que vendría siendo Esto de aquí Que ganas tengo de dar Ya los 8 ganas Perdón De los 5 ganadores De los nuevos pases Y vamos a ver Otra ruletita por aquí La esquipeamos también Madre mía Como suenan las ruletas Nos llevamos las gemas 30 gemitas Nos llevamos las fichas Otras 30 fichitas Y es que al completar el pase Ya ahora nos dan La skin del búho Que también la teníamos La completamos Ahora continuamos con más gemas Vamos a ver Las ruletas también las tengo que girar ¿En serio? Raro o mejor Giramos la ruleta En 3, 2, 1 ¡Pum! La esquipeo Ahora gemas Bien, bien, bien No hay más ruletas creo Casi Hay una ruleta más creo Vale, 30 fichas Perfecto Y una ruleta más La giramos Y la esquipeo Nos ha tocado el astronauta Y ahora sí que sí Como ya hemos reclamado Toda la cuarta página Y ya llevamos la primera La segunda Y la tercera Y la cuarta Reclamada de este pase Ahora podemos reclamar Esta skin del pan Que le damos aquí a reclamar En las moneditas Y nos la equipamos Una skin de Un pan Y pan Y mermelada No sé qué es eso Y ahora sí llegamos a la página Número 5 Demasiados niveles 3, 6, 7 Por cada esto 7 por 7 49 Pero yo creo que habrá más recompensas En un futuro Porque como veis Son 100 niveles Los que hemos completado Allá arriba lo pone 100 Y aquí abajo también pone 100 No sé si os podéis dar cuenta Vale, bueno Vamos a continuar Ahora un gesto Ah no Unas pisadas Unas pisadas de espadas Nos sirve Ahora reclamamos las gemas Es algo raro este nuevo estilo de pase Pero al fin y al cabo Es lo mismo que siempre Pero con más recompensas Antes de normal Ya sabéis que nos daban Solamente Dos skins En el pase de pago Y una skin épica En el pase gratuito Y esta vez creo que Aparte de eso Nos dan algo más O no sé si nos darán lo mismo Pero este es el nuevo pase chicos Que va a estar llegando En estas próximas semanas Y lo estamos reclamando Al máximo Incluso este baile de aquí ¿Por qué bailan cuatro a la vez? ¡Oh! ¡Te clonas! ¡Te clonas! Es el primer baile mítico Que sale en StumbleGuy ¿Nos metemos en bailes? ¡Primer baile mítico De StumbleGuy chicos! ¡Mírate esto! Tres Mr. Stumble Nadie sabrá cuál eres de los tres Si te pones la skin de Mr. Stumble ¡Madre mía! ¡Vamos a ser hackers! Continuamos reclamando Más fichitas Ya estamos a punto De llegar a las recompensas finales Reclamamos también este baile De que creo que estoy dormido Otro de que me apunto algo En mi libreta de notas Invisible Me voy apuntando las cosas Que tengo que hacer en el día de hoy Sí, nada, nada Ver la tele, nada Es broma ¡Que nos toca la skin del granjero! Las últimas fichas Y ya tenemos desbloqueado Todo el pase nuevo al máximo chicos Solo nos falta desbloquear La mejor skin para mí De esta nueva actualización Junto a la de Mr. Stumble Que es la skin Esta de aquí De un cubo de moco ¡Oh! Una gelatina Un slime O algo raro Y ya lo tenemos desbloqueado Nos lo equipamos Y desbloqueamos El nuevo pase De 100 niveles Al máximo Ahora sí Con el pase desbloqueado Al máximo Como veis Ya también tengo El emote del cubo Ya tengo todas las recompensas Vamos a probar Estas nuevas skins En partida Y también Este nuevo emote de dado Que nos han dado En este pase Y bueno Todos los emotes Que ya teníamos Voy a tratar de ponerme Algún gesto nuevo A ver si tenemos Alguno nuevo por aquí ¡Oh! Este de que escarbas Y de repente sacas una flor ¡Ja, ja, ja! Y finalmente No sé por qué Aquí en el mítico Tenemos la pelota Pues nos la equipamos Rápidamente Con la espada Ya tenemos La mejor combinación De emotes nueva Y ahora sí Vamos a probar La nueva skin Del nuevo pase La machetada De todas La skin especial Vamos a ver Cómo se ven en partida Y nos ponen De primera ronda Flor flip ¡No! No me gusta nada Este mapa Ponedme por los comidos ¡Oh! Soy un cubo gelatinoso A ver ¿Hace formas la gelatina? No Simplemente se queda Encuadrado A ver Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Voy a probar El nuevo emote del dado Aunque próximamente Os traeré un vídeo De protips Con este nuevo emote Me he equivocado De botón creo A ver ¡Pum! ¡Oh! Es como que lo tiras ¡Qué locura! ¡Qué locura de emote! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Ya sabéis Todo el mundo Con el código John BTC Si queréis Ganaros El nuevo Pase Que acabo de enseñaros Lo que es que tiene 100 niveles Y más de 50 recompensas Un montón de skins Un montón de emotes Nos han dado Una skin de un búho Esta skin de la gelatina Que para mí es la mejor Y una skin de un capitán Con una espada Que estaba guapísima La verdad Así que entramos a la meta Pero antes quiero preguntaros ¿Qué os parece Este nuevo tipo de pases? Que supuestamente A partir de ahora Van a ser todos así Ponedme por los comentarios Si os gusta Si no os gusta O si os gustaba Más el anterior Estamos en la ronda final Y nos ha tocado El mapa de Shark Muda Voy a tirar un dado A la gente que está ahí arriba A ver si lo podemos tirar A ver si lo podemos tirar Rápido Jombie El emote El emote del dado El emote del dado El emote del dado Tíralo Me he equivocado He utilizado el de la pelota He utilizado el de la pelota Y gano en el aire Dios Suerte he tenido Una vez probada La mejor skin del pase Vamos a por la siguiente ¿Qué es este búho de aquí? Que lo hemos conseguido Creo que en la segunda página del pase En el nivel 20 más o menos Así que lo vamos a probar Pero en Blockdash Ya estamos por aquí En Blockdash normal Con la segunda skin del pase Que esta era la más noob de todas Porque es la skin épica Esta supuestamente Se conseguiría en el pase gratuito Solo que ahora No sé cómo funcionará El pase gratuito Creo que como siempre Solo que también tendrás Más niveles y más recompensas Para conseguir Bueno ya la habéis visto Ya os lo he enseñado Y cualquier duda Que tengáis del pase Ponedmela por los comentarios Pero ya sabéis Que lo vais a poder conseguir gratis Si participáis en mi sorte O voy a intentar Hacerme todas las salvadas Que pueda con esta nueva skin Let's go Estoy en modo insano Chicos Estoy en modo insano Voy a tratar de hacerme ahora Con la pelota esto por arriba A ver ahora Usamos el emote del dado Jombie Usa el emote del dado Le he dado Le he dado Le he dado No A ver a ver Vamos a volver a tirar el dado Atentos 3 2 1 No No le he dado a nadie Que mal has apuntado Jombie Hay que tirarlo hacia el frente Va Así No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Corre No Me he eliminado En serio Me he eliminado contra bots Soy más malo que Malini Así que ya hemos probado La skin de la gelatina También hemos probado La skin del cuervo O del búho Y ahora nos toca probar La skin de la mermelada Esta skin creo que es legendaria Así que debería de estar Por aquí abajito A ver Es una de estas Es una de estas Es esta de aquí Vamos a ver una partida Con la otra skin del pase Y seguiremos utilizando El emote Tiltado Se ve demasiado grande Me recuerda La skin del vlog De hacer Vale a ver Saltito por aquí Saltito por aquí Esquiamos este láser Sin tocarlo Madre mía Parece que Soy Tu Bocadillo del recreo Chavales Yo a clase Me comía un bocadillo Así cuando iba a clase Literalmente Un bocadillo así De salchichón Like si tú también No por favor No me pilles No me pilles Pasamos de ronda 100% Voy el primero Vale hay que usar El emote del dado Chicos Cuando vengan Algunos jugadores Les tiramos el emote del dado Que básicamente Lo que hay que hacer Es hacer así O iba El ovni Lo ha subido hacia arriba Vale vienen por ahí Todos los bots Toma No le doy a nadie Oye es muy difícil Apuntar bien A ver ahora Bro No le doy a nadie Con este nuevo emote Mejor les espero En la meta En la meta Quizás sí que les doy Por favor Se me buguea y atravieso el suelo Quiero llorar Vale ahora si No me lo puedo creer Ayuda Mr. Stumble ayúdame Me voy a chocar todo el rato y me voy a eliminar Si yo me la verdad que eres muy malo Vale no 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 Estoy flipando No voy a llegar ni a la segunda ronda Y yo diciendo voy el primero voy a llegar de Gracias a Dios Pum ¡Uy! Casi me doy a mí mismo Este nuevo emote la verdad que es muy difícil de usar Pero lo bueno es que ya sabemos que en este nuevo pase lo vamos a poder usar Y nos va a funcionar muy pero que muy bien Y lo podremos conseguir totalmente gratis Gracias al sorteo que estoy haciendo de este nuevo pase de 100 niveles La verdad que me parece una locura este cambio que anda en el pase Yo ya lo sabía chicos porque estos días he estado en las oficinas ¡Estambulguys! Y Ayman está enseñando un montón de cosas y novedades que van a estar llegando al juego Y esta era una de ellas, las demás Ya os las iré subiendo por el canal Así que estad muy atentos porque se vienen cosas muy locas ¡Oh! Les he dado a todos con el dado Les he dado a todos con el dado Ahora sí, vale estoy mejorando, estoy mejorando usándolo ¡Bomba! ¡Oh! ¡Le he tirado hasta el láser! ¡Le he tirado hasta el láser! ¡Buah! Es muy buen emote, es muy buen emote A ver otra vez ¡Toma! ¡Qué narices! He sacado un 20 dependiendo del número que saques ¡Pega más fuerte! ¿Habéis visto? Ha salido un número 20 Y es que este dado tiene 20 caras Y por lo visto si tiras el dado te puede salir el número 1 hasta el 20 ¡Se nos toca el número 20! Que es la mejor cara del dado El mejor número de todos El número más alto Literal el dado pega más fuerte Eso yo no lo sabía la verdad A ver ¿Qué número ha salido? Ha salido el número 2 Vaya, vaya, vaya A ver, a ver Ahora que salgo uno bueno ¡Ah! Lo puedes tirar saltando y todo Lo puedes tirar con doble salto ¡Guau! ¿Qué número salió? ¡Salió el número 1! ¡El peor de todos! Tiramos por ahí otro dado Que se ha caído para el agua Vamos a ver si podemos tirar uno bueno Hacia ahí ¡Oh! Se ha vuelto a hundir en el agua el dado Vale, voy a tirarlo con doble salto Atentos ¡Dios! Iba muy bien Pero no le he dado a nadie Y carga muy rápido, ¿eh? ¡Le di! ¡Le di! ¡Ja, ja! ¡Le he tirado para el agua! ¡Uy! Le he dado Le he dado al tiburón sin querer Le he dado al tiburón ¡No! Vale, es muy difícil Es muy difícil dar Porque al no ser circular Como una pelota de fútbol Es muy difícil dar a las personas Pero ya le pillaremos el tranquillo ¡Ahí! ¡No les estoy dando! ¡Me queda un rival solo! ¡Me va a explotar todo! ¡Vamos! ¡Me he equivocado de mote! ¡Me he equivocado de mote! Ahora sí, chicos Se cae el solo Le doy con el dado ¡He fallado! ¡Madre mía! Vale, voy a darle uno a los dos Hacen dos, tres, dos, uno ¡¿Cómo?! ¡No le llega! ¡No le llega! Tengo que... ¡No! ¡Pierdo la partida! ¡Qué malo que soy! Así que bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Desbloqueando el nuevo Stumble Pass Al máximo Dejad un comentario ¿Qué opináis de este pase? La verdad que a mí Me ha sorprendido mucho ¡Y me encanta que hayan cambiado el pase! ¡Gracias a todos los ferrarios! ¡Hasta aquí nos vemos mañana Con una locurita ¡Por el canal! ¡Adiós! ¡Hasta aquí nos vemos!